¡Ey! ¿Qué pasa crack? Somos aquí en un nuevo vídeo y vamos a conseguir el nuevo arma, o sea, perdón, la nueva casa gratis, ¿vale? Antes que nada quiero deciros que si tenéis móvil y no ordenador, podéis hacerlo por móvil, pero vamos, aunque no tengáis ordenador por la Play, también se puede hacer. Pero, vamos, que no requiere ordenador, ¿vale? Esto es muy fácil, os metéis en Google Chrome y activáis el modo ver por ordenador, solicitar sitio web o ordenador. Yo tengo un portador, así que me sale ahora mismo solicitado de móvil. Una vez hecho eso, os metéis en vuestra cuenta de Twitch Prime, ¿vale? Tenéis que tener Twitch Prime para hacer esto. Le dais a la coronita en el navegador. Y aquí podéis ver, le dais a más información sobre esta oferta, GTA V contenido del juego. Y aquí os haré, vinculáis vuestra cuenta. Si tenéis problema de verificación, ¿vale? Como yo tengo que se me rompió el móvil, me descargué la versión Audi en el móvil de mi padre. Y ahora he perdido la contraseña, ya no sé cómo en esa sesión. Le dais a vincular vuestra cuenta, le dais a Rockstar, iniciáis sesión a través del Playstation. Si tenéis Xbox, a través de la Xbox. No desde la cuenta misma de Rockstar, ¿vale? Imaginaros que estáis en Epic Games, ¿vale? Tenéis que iniciar sesión en Epic Games, pues no metéis vuestra contas en Epic Games. Directamente iniciáis sesión con la cuenta de la Play o de la Xbox, ¿vale? Una vez hecho, lo reclamáis y tenéis aquí la nueva casa, la Master Penthouse. Que será como una mansión pequeña, no sé cómo es. Que es de mañana, del casino. Y también 1.250.000, que bueno, yo lo he hecho y ahora no me lo han dado. Y eso que reiniciar sesión. Porque tengo 2.500.000 y lo sigo teniendo, así que mañana supongo que me lo darán. Y bueno chicos, esto ha sido todo. Así que como tenéis la Free Master Penthouse gratis. Y hasta la próxima, que sería la Pentacasa Maestra, ¿vale? Tenéis la Pentacasa Maestra gratis, chicos. Dale like si os ha gustado el vídeo y hasta la próxima. Adiós.